Bueno, ha sido una carrera bastante complicada, más que todo por el recorrido, un recorrido muy físicamente desgastante. Corrí como siempre he corrido mi vida, como he ganado en los campeonatos del mundo, pero bueno, el francés es un gran rival y esta vez me logró meter el pie en la línea. No, simplemente iba cortico físicamente, ya las piernas me estaban doliendo, él venía succionado toda la carrera atrás mío y bueno, pude llegar con más fuerza al final y rematar mejor que yo.